La cultura de paz es una red de redes en la que confluyen conocimientos, experiencias, afectos, deseos de transformar el mundo para que sea más justo, igualitario y pacífico. La cultura de paz nos ofrece claves para abordar la complejidad y una manera de mirar y conocer el mundo desde la solidaridad y la justicia social. La cultura de paz nos propone formas de hacer desde los valores relacionados con el bien común y la cultura de paz nos plantea una forma de estar en el mundo, sintiéndonos parte de esa comunidad global. La cultura de paz nos enseña una forma de conocer el mundo. Se trata de poner en el centro la interdependencia, no queremos muros que nos separen, sino puentes que nos acerquen y nos vinculen y nos hagan más resilientes. La cultura de paz también nos propone una forma de hacer y de actuar ante los grandes retos globales, una forma de hacer en red, conectando y vinculando a aquellas personas que suman y proponen para superar la pandemia y construir una sociedad más cohesionada. Me gustaría resaltar a las personas y organizaciones sociales que se han movilizado para atender las necesidades de muchos colectivos vulnerables desde la solidaridad y el apoyo mutuo. La cultura de paz nos propone una forma de estar, construyendo un nosotros y un nosotras universal con capacidad de agencia para actuar y comprometernos con el futuro por venir. En este Día Internacional de la Paz queremos reivindicar la esperanza como un motor de cambio para soñar un futuro que garantice los derechos de todas las personas y nos permita construir alternativas para un futuro sostenible, pacífico e igualitario. Nuestro compromiso como Gobierno está en la acción y en la propuesta. Contar con una dirección específica de paz, convivencia y derechos humanos demuestra la relevancia que le damos a estas políticas públicas tan necesarias, tan transversales y que aportan un valor fundamental a la sociedad. Quiero recordar que en el recientemente aprobado Plan Reactivar Navarra, Nazarroa Suspertu, incluimos entre los objetivos y propuestas profundizar en nuestro modelo de convivencia. La gestión de un Gobierno tiene que estar pues comprometida con la profundización democrática, con el reconocimiento de la pluralidad, con la integración de la diversidad, con la convivencia pacífica en la que la diferencia no levante barreras, sino que abra paso al diálogo constructivo y al entendimiento. Agradecemos y reconocemos la labor del Centro CEIPAD, un centro que lleva más de 13 años trabajando en la cultura de la paz y haciéndolo desde la propuesta de iniciativas y proyectos educativos, pasando por la labor de sensibilización, información y divulgación. En definitiva, promovéis la educación para la cultura de la paz, la igualdad y la ciudadanía global como una herramienta de transformación social basada en la solidaridad, la justicia social y, algo también muy importante, la igualdad entre hombres y mujeres. Quiero leer una parte del manifiesto que habéis hecho público y con el que no podemos estar más de acuerdo. Esa parte del manifiesto que dice, deseamos que al menos la experiencia de esta pandemia nos ofrezca la posibilidad de incorporar aprendizajes, activar valores solidarios, reevaluar nuestras prioridades y transformar nuestros hábitos de modo que nos sintamos interpelados a colaborar en la construcción de un mundo más justo, inclusivo, solidario, sostenible. Creo que poco más puedo añadir mejor que este manifiesto. Que no hay mayor y mejor argumento para explicar este reconocimiento que vuestras propias palabras y que desde una filosofía compartida esperamos trabajar y caminar de la mano de este camino por una vía mejor, más igualitaria e inclusiva, por un futuro de oportunidad para todas las personas. ¡Gracias! ¡Gracias!